Y su inflación, también como nosotros, trepa imparable. Acaba de registrar su mayor ritmo de crecimiento de los últimos 18 años. En menos de un minuto profundizamos en estos datos con la opinión de un experto, pero antes quiero ofrecerles una noticia de última hora, ya confirmada. La conocíamos hace apenas 5 o 6 minutos. Estábamos esperando alguna confirmación y esa confirmación está ya. Ahora Ingrid Betancourt está libre. La rehén colombiana en manos de la guerrilla de las FARC ha sido liberada por un grupo de soldados junto con otros 3 estadounidenses y 11 militares que también permanecían secuestradas por esa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Insisto, lo ha confirmado el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El ejército colombiano ha rescatado sanos y salvos a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a 3 estadounidenses y a 11 militares secuestrados por las FARC. Lógicamente vamos a estar muy pendientes de esta buena noticia porque ya sabíamos la mala situación incluso de salud por la que atravesaba la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Ahora sí profundizamos en esos datos... Y unas horas después, las primeras palabras de la propia Betancourt tras ser liberada. 6 años y 4 meses de cautiverio. El jefe de la operación dijo, somos el ejército nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae porque saltamos, gritamos. Yo quisiera que los colombianos y los secuestrados que aún quedan tengan la certeza de que lo vamos a lograr. Nos ataron los pies, nos ataron las manos. Yo les rogaba a Dios que me diera fuerzas para aceptar esa y otras tantas convivaciones que pensaba que iban a venir. Cuando de pronto un golpe de fuerza neutralizaron al comandante que se había montado con nosotros en el helicóptero. Y el jefe de la operación dijo, somos el ejército nacional, están libres. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta emoción. Pudimos soñar, pudimos mantener la esperanza viva porque oíamos a los nuestros, a mi mamá, durante 7 años, a las 5 de la mañana, a mis niños, a todos los que yo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!